¡Venga, empezamos! Obviamente yo soy Xosé Cagnas, ¿no? Xosé Torres Cagnas, además, ese es mi nombre completo. Mi abuelo, pues justamente antes de morir, nos había dejado un dinero en herencia para comprar un coche. La verdad es que no necesitábamos un coche y este dinero lo invertimos en montar el restaurante, lo que fue Pepe Vieira. Entonces le pusimos el nombre de mi abuelo un poco en homenaje a ese dinero que nos había dejado, que era un millón de pesetas para mí y otro millón de pesetas para mi hermano. En aquel momento, cuando montamos el restaurante, tampoco pensábamos que esto iba a coger la repercusión que después tuvo y en principio no suponía tampoco ningún problema que el restaurante se llamase Pepe Vieira y que yo me llamase José. Pero bueno, luego con el tiempo me fue fagocitando y al final dejé de luchar contra ello porque era una batalla perdida. Entonces ya asumí que me llamé Pepe Vieira y orgullosísimo porque además era el nombre de mi abuelo. Hay personas que vienen aquí porque tienen que hacer un negocio, hay otros que vienen porque dieron una cita y hay otros que vienen porque realmente lo que les apasiona es la gastronomía y vienen con algo que nosotros llamamos la concentración gastronómica, que lo tenemos definido así, que es que vienen concentrados a comer. Nuestros platos también están pensados para que llegues hasta donde tú quieras. Tú te puedes quedar en el plano del sabor y por lo tanto es un restaurante donde las cosas están ricas. Después también si quieres puedes profundizar un poco más y llegar a la parte de las técnicas. Y luego hay otra tercera capa en la que tú puedes meterte dentro de esa parte cultural y puedes entender el hilo conductor que hay entre los platos y la cultura. Es la parte más interesante pero que cada uno se queda en el plano en el que prefiere. Esa frase no es mía, pero la hago mía. Yo creo que el sexto sabor es el relato. El relato ayuda a que la gente entienda lo que estás intentando plasmar o que entienda lo que quieres hacer. Centrarse en esas historias, en el conectar con las narraciones como punto de origen es algo que funciona en cualquier ámbito creativo. Funciona en el arte, funciona en el diseño, funciona en la cocina. Cuando vas a misa, el cura convierte el pan y el vino, lo convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces tú te lo comes y le evitas. Es llevarlo a un extremo, ¿no? Pero al final es exactamente lo mismo. Conseguir que la persona que toma ese alimento crea o se convenza de que va a llegar a un plano superior. O sea, es un inventazo, ¿eh? Bueno, a ver, lo nuestro no va ahí, pero de alguna manera intentamos que a través del relato la gente pueda llegar a elevarse un poco. Hay toda una historia de una cultura de ir y volver, que es muy propia también de Galicia, y de incorporar cosas y fusionarlas sin por ello traicionar lo que nos es propio, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que nuestra propia cocina o lo que nosotros estábamos haciendo estaba teniendo como muchísimas influencias de muchas cosas. Estábamos viendo que estaba perdiendo nuestra propia esencia. Hicimos un camino hacia atrás, empezamos a ver que era lo más identitario y que era lo que de verdad nos conectaba con nuestro territorio, con nuestra tradición y con nuestra gente. La última Cocina del Mundo juega con esa idea de que Galicia era como un finisterre. No solo tiene una idea, digamos, geográfica, sino también temporal. Es la vanguardia, y la vanguardia está basada en la tradición. Una nueva gastronomía, una nueva narrativa gastronómica inspirada en la esencia de lo que fue y lo que es la gastronomía gallega y lo que es la cultura y la identidad de Galicia. Empezamos a edificar los conceptos de lo que es nuestra manera de cocinar y nuestra gastronomía, por decirlo de alguna manera. En el mundo de la cocina ves como que van pasando épocas y van pasando fases. Ahora estamos, por ejemplo, en la del cocinero Berler. Antes de esto había un cocinero mucho más tecnológico. En realidad, este tipo de restaurantes lo que hacemos es cocina creativa. Y a veces se habla poco de la creatividad. Cómo te inspiras, cuál es tu método, cuál es tu hilo conductor. Todas estas cosas que parece como que se han quedado en un segundo plano. Y yo creo que precisamente ese es el plano. El que tú hagas una cocina sostenible está bien, pero no es el objeto. El objeto es hacer cocina creativa, por lo menos para mí, que además es sostenible. Es muy complejo tratar un material de muy buena calidad y dar lo mejor de sus posibilidades y construir una narrativa potente. Eso es realmente complejo. Cuando te dedicas a crear, de alguna manera necesitas tener también unos puntos de inspiración. Lo difícil del proceso creativo es tener los contenidos, los contenidos culturales, aquello con lo que trabajar. Entonces ese es mi trabajo, lanzar ideas. Rafa Quintía es un antropólogo que podía funcionar como un acelerador en estos procesos culturales en los que muchas veces nos metemos. El trabajo con Rafa nos lleva a descubrir cosas que se van quedando atrás, como ingredientes, recetario. Es un legado brutal. Tenemos una metodología. Hay una fase de investigación y hay una fase de experimentación y, al final, creación. Es bestial el trabajo de documentación, investigación que se hace en el restaurante. Una de las formas más primitivas, más antiguas de cocinar es utilizar los propios elementos que nos dan la naturaleza. Esto que es muy conocido a nivel de la gastronomía americana, los tamales, lo que se envuelve con hoja de maíz, pues en Galicia también existía. Son maneras de cocinar un producto y que además tengas un recipiente. Por lo tanto, estamos recuperando una técnica de cocción antigua, que parece muy vanguardista, pero que ya estaba en la propia cultura. La esencia tiene que quedar ahí, en el plato, y el cariño que le ponían a la hora de hacerlo. Primero utilizamos meros que no sean demasiado grandes. Cortamos pequeñas raciones de aproximadamente unos 90 gramos. Lo cocinamos un poco al vapor, que metemos dentro de la higuera. Le ponemos un poco de ajada. Y cerramos la hoja de higuera. Después lo metemos en la brasa para que la hoja se tueste bien. Y después terminamos con verdinas y con una caldeirada clásica, con las espinas del propio pescado tostadas. En 22 años hemos pasado la crisis financiera. Luego hemos pasado el COVID, hemos ganado un mundial. Nos ha pasado de todo. A día de hoy, el restaurante está más arriba que nunca, con nuestra segunda estrella Michelin. Es un reconocimiento muy, muy potente. Viene más gente al restaurante cuando tienes dos estrellas Michelin. Pero yo casi valoro más la otra, la fuerza que te da para seguir. Y yo creo que eso es todavía mucho más potente. Seguimos con la misma línea, porque es nuestra manera de entenderlo. Lo importante es el que viene aquí, come, se va feliz. Nosotros somos muy pesados. Somos muy de boom, 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 boom. Yo creo que esa es la manera de llegar, no rendirse nunca. Los cocineros, muchas veces a un cierto nivel tenemos un jefe de cocina, que es el que organiza toda la cocina. Oscar Aval es esta persona. Confía mucho en sus objetivos, en lo que hace. Y todo esto te lo transmite trabajo, constancia. Y nosotros fue un caminito bien marcado y poquito a poco. Siempre nos traemos la coña de que somos los únicos dos cocineros que quedan sin tatuar en toda España. Un poco eso también refleja su personalidad. Y yo creo que igual también la mía, ¿sabes? De que estamos un poco, aparte de las modas y aparte un poco de todo, y vivimos aquí en la aldea. Somos una gran familia, ¿no? Y empujamos entre todos. Pues obviamente esto no se hace, no lo hago yo. Las chicas de la sala, Adriana, Diana, Noah, Andrés, los chicos de administración, Carlos, Miriam, de marketing, Sonia, en fin. Cada pueblo, cada cultura, tiene una forma diferente de estar en el mundo. En Galicia tenemos una forma de verlo que no es ni mejor ni peor que otra, que es la nuestra. Esa forma de ver el mundo genera episodios que, desde a ojos de otras personas, o de gente que no es gallega, le parece surrealista, ¿no? En el rural aquí pasan cosas, ¿no? Lo definiría así también con una expresión un poco surrealista. Y entonces esas cosas muchas veces no tienen una explicación demasiado lógica, demasiado clara, ¿no? Esto va calando en la gente y hay una especie, bueno, pues de surrealismo en todo lo rural y todo lo que acompaña, ¿no? A los pueblos y creemos que nuestra cocina tiene mucho de ese punto surrealista, mágico, de cosas que, bueno, a veces rozan un poco lo, a veces lo naif, lo raruno, a veces lo hortera. Hay muchísimo sarcasmo en lo rural, en Galicia, y muchísimo sarcasmo también en nuestra propia, en nuestra cocina. Esto es una historia apasionante, ¿no? Imagínate, y muy surrealista. ¿De qué nos habló el rey de los Jíbaros? Pues Alfonso Graña fue un personaje, un pueblo muy pequeño en Pontevedra, que emigró como tantos miles de personas a América y acabó convertido en el rey de la tribu de los Jíbaros, en el Madre Dios, en la cuenca del Amazonas, entre Perú y Brasil. Un paisano que sale de aquí, de un pueblo que está, y acaba reinando sobre una extensión de terreno que es aproximadamente como Andalucía. Claro, ¿cómo haces un plato de esto? Es un poco difícil, ¿no? En el sentido de que, ¿qué podemos hacer? Lo que se nos ocurrió es hacer como si estuviésemos asistiendo a la conversación entre Ildefonso Graña, que es este señor, y un Jíbaro que están intentando cocinar. Están haciendo como un ejercicio de cocina-fusión, allí entre los dos, en medio de la selva. Uno aporta las cigalas, el bogavante, ¿no? Y el otro le dice cómo tiene que hacer la reducción de cabeza. Este plato nos habla de eso, de ese viaje de ida y vuelta, donde hay elementos de la gastronomía gallega, de la gastronomía americana, y a la vez jugamos con ese imaginario colectivo, intangible, de las historias de la selva, de los Jíbaros, de los reductores de cabeza. A partir de esta historia, se configura este plato. La cola se extrae escaldando el bogavante durante segundos para que separe la piel de la concha y se extrae lo que es la carne del bogavante. Una vez metido en la brocheta, lo pintamos con un mojo que hacemos con la parte de los jugos de la cabeza del bogavante. La pasamos por una tempura que hacemos con harina de arroz. La freímos. Terminamos con un gel de limón, unos pimientos de padrón encurtidos y unas hojas de mastuerzo. La otra parte, que es la reducción de la cabeza, que lo hacemos como si fuese una caldeirada. Cogemos los sesos del bogavante, hacemos una caldeirada que terminamos emulsionando con una leche de coco. Que es un poco la parte Jíbara del plato. Nosotros llegamos en un momento en el que rescatamos una receta, pero esa receta ya está muy modificada, está muy toradilla. Entonces lo que hacemos es intentar ir para atrás para averiguar cómo podría haber sido esa receta. Y trabajamos en una hipótesis. Hay un hilo conductor entre la receta original y la nuestra, pero obviamente no tienen absolutamente nada que ver. No son en ningún caso ocurrencias. Son cosas que tienen todas un porqué. En el caso del Montonico estamos hablando de una receta tradicional gallega, de una zona muy concreta. Estamos hablando de las montañas orientales de Galicia, en Ourense, las Highlands. Conocimos esta receta que venía siendo una especie como de mil hojas, con leche condensada y terminado con un merengue por encima. Como si fuese una versión tradicional de una barrita energética, pero de verdad, a lo loco, que aguanta tres meses en la sierra. Que se va endureciendo con el tiempo y que luego necesitas hasta un hacha para cortar esos tacos. El postre era una cosa calórica telita, una cosa tocha. Nos impactó el postre porque era muy potente, muy heavy, muy de allí. Entonces lo que empezamos fue como a diseccionar, a tirar para atrás. De construcción, ¿cómo podía ser antiguamente, cuando no había hojaldre y cuando no había leche condensada y había esos productos naturales? ¿Y cómo lo podríamos construir desde la perspectiva de la alta gastronomía? Vamos trabajando sobre una hipótesis que no sabemos muy bien si es verdad o no, pero que también nos da igual. Porque no nos cuadra mucho que allí utilizasen la leche condensada de bote para hacer un postre. Si tienes vacas, o sea, no era una cosa un poco ilógica. El hojaldre también no nos cuadraba el postre porque el hojaldre tampoco es típico de ahí. Entonces fuimos diseccionándolo y después lo volvimos a montar un poco como nosotros creíamos que podría haber sido un inicio o no. Partimos de una leche de cabra, la dejamos sobre dos días de fermentación. El suelo se va cayendo y se va quedando lo que es el queso o la crema. Después lo dejamos un día más de cámara frigorífica. A la hora de emplatarlo simplemente ponemos un poco de miel. Utilizamos un poco de polen. Después ponemos la crema. Encima de la crema ponemos los merengues secos. Y rallamos un poquito de merengue como si fuese un polvo que le da ese aspecto así como nevado. Tuve una época en la que trabajé en Francia. Casualidades de la vida, pues acabé viviendo con dos estudiantes de arquitectura. Empecé un poco a meterme en sus proyectos, a ver libros de arquitectura y tal, y me empezó a gustar. Yo creo que un denominador común de casi todos nuestros espacios. Tenemos la suerte que por sí son capaces de transmitir. Cuando buscas un espacio en lo que pretendes es hacer banquetes, tiene que tener una serie de características. Una vez cubriendo esas características, yo resaltaría que este en concreto lo que tiene es que Intramuros funciona como un pueblecito. Tienes la capilla, tienes la casa de los guardeses, tienes las caballerizas, el senador. Están colocadas con un orden entre sí y ese orden hace que las personas que están allí, cuando interactúan, que tengan una sensación como de recogimiento. La ultramar es un edificio que ha sido un montón de cosas a lo largo de la historia. Tener la posibilidad de participar en un proyecto como ese, de estar en un sitio como ese, ya en sí es un regalo. ¿Qué nos emociona de estar allí? O sea, te diría yo, ¿qué no nos emociona? Son todo unas bóvedas de piedra que tienen un ritmo y que por lo tanto tienes una sensación allí de formar parte de aquel edificio. Estamos en el edificio Sarmiento, que pertenece al Museo de Pontevedra. Y realmente es un poco el corazón de todo lo que son las colecciones que yo creo que tienen un valor a nivel antropológico, a nivel histórico e identitario de lo que es Galicia y desde luego toda la zona de Pontevedra. Y el edificio, por supuesto, va a seguir viviendo después de nosotros. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos e intentar que nuestro paso por allí tenga la menor huella posible. Los espacios de recuperación o los espacios en los que introducimos una segunda vida, lo que permite que suceda, como decía un profesor mío, es que vivan los fantasmas y vengan fantasmas nuevos. ¿Qué significa que puedan vivir los fantasmas? Significa que si alguien vuelve a visitar este espacio y lo ve convertido en otra cosa, dice, pues ¿sabes lo que yo hacía ahí? Porque si lo ves estropeado, si ves que no se han quedado los fantasmas, entonces no quieres entrar. Varela es un edificio que tiene un rollo más industrial y es un espacio más propio de poder a lo mejor encontrarte en Brooklyn que encontrártelo en Pontevedra. Yo cuando llegué allí, vi aquellos techos de siete metros y cosas de este tipo y tal, y la carpintería que tiene, que estamos ahora recuperando y tal, son cosas que dices, bueno, es que aquí tenemos que montar algo seguro, porque, no sé, son de esos trenes que te pasan una vez por delante. Lo que haces es eso, una adaptación en términos horizontales que lo que genera es un sembrado de vida en las ciudades, genera una nueva actitud, no es yo me pongo encima y tiro todo y hago esto tan nuevo y tan bonito que mira tú, sino es a ver, ¿qué sucede? Y yo creo que es un todos ganan. Pepe Vieira, este lugar es, digamos, el núcleo, es mi proyecto vital. Aquí me paso el día metido, estoy prácticamente aquí, bueno, o sea, prácticamente más que en mi casa, muchísimo más tiempo que en mi casa y vivo aquí, es mi lugar en el mundo. Lo que nos da el rural, pues no tiene precio, poder desempeñar tu profesión en un lugar como este con el que te puedes conectar, para mí es algo que es valiosísimo, sobre todo si además es tu pueblo. Todos nos conformamos con una memoria propia, pero también es ancestral, de los elementos culturales y de los elementos de proximidad. Y eso es lo que al final te confiere tu identidad. El territorio conforma las formas de vivir y las formas de vivir van conformando el territorio. La orografía, los productos, las gentes, bueno, en la medida que seamos capaces de preservar todo este conjunto, vamos a ser capaces de llegar más lejos como sociedad. El patrimonio material es casi la esencia de la cultura de un pueblo. Aglutina todo lo que tiene que ver con las creencias, con las tradiciones, con los conocimientos. Es todo lo que configura nuestra forma de estar en el mundo, nuestra cosmovisión, por eso digo, en definitiva, nuestra esencia. Esto aquí es muy potente, sobre todo en las zonas rurales. Y por lo tanto yo que vivo aquí, bueno, pues es en lo que me inspiro y en lo que me flipa. El feísmo al final yo lo entiendo como una expresión cotidiana, pero al final también una expresión artística de gente que en medio del rural al final coge productos cotidianos para darles un segundo valor, un segundo uso. Esto está entre el reciclaje y el arte povera. Deberíamos de pasar de la mofa al estudio. Forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de entender la vida y de si un somier no te vale ya para nada, pues te vale para hacer la verja de la finca. Claro que te vale. Es que sí es exactamente igual que una alambrada. Es muy importante saber mirar. Es muy importante ir por la vida y saber dónde tienes que poner tus sentidos. Puedes pasar 500 veces por delante del mismo sitio y no ver nada. O hay quien pasa y a la primera ve flores. Para un cocinero es importantísimo. El poder ser capaz de ser crítico, de ser capaz de no quedarse con el primer impacto, sino ser capaz de buscar, es fundamental. Bueno, hay gente que necesita a lo mejor irse más lejos. Yo aquí, en este espacio, consigo encontrar todo lo necesario para poder avanzar. Siempre hace falta un punto de partida y chispas por el camino para que no te pierdas en tu propia disciplina, porque es solitaria la creación. Si eres capaz, pues al final encuentras historias y encuentras cosas que tienen muchísimo más que ver contigo, ¿no? Y al final vuelves otra vez sobre tu propia identidad. Todo lo que nosotros hacemos aquí es un juego de identidad. Es estar siempre dándole vueltas y girando sobre algo que tiene que ver con nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!